la demanda exterior en general no esté contribuyendo al avance de la actividad. La recuperación del producto ha venido de la mano de un comportamiento algo más expansivo del que podía preverse, según los patrones históricos en el empleo. Según los últimos datos de la encuesta de población activa, entre el segundo trimestre de 2014 y el mismo periodo de este año, el número de ocupados habría aumentado en más de medio millón, lo que se ha traducido en una reducción apreciable de la tasa de paro. La mayor flexibilidad con que cuentan las empresas tras las reformas aprobadas en 2012 para ajustar sus condiciones laborales al entorno macroeconómico y competitivo ha facilitado, sin duda, la creación de nuevos puestos de trabajo y, por tanto, la expansión de la actividad económica. De mantenerse la dinámica observada durante el último año y medio, el incremento del empleo podría situar la tasa de paro en el entorno del 20% en el último trimestre de 2016. En el terreno de los precios, los avances de la actividad y del empleo han venido acompañados de tasas de inflación muy bajas. Las previsiones macroeconómicas que acompañan al proyecto de presupuestos generales del Estado y de la Seguridad Social para el 2016 suponen la prolongación de la actual fase de expansión. Estiman un avance del PIB en el 2016 del 3%, tras un aumento del 3,3% proyectado para este año. Tasas que son ligeramente más elevadas que las publicadas en la última previsión del Banco de España, pero factibles, desde luego, en el actual contexto. De acuerdo con estas previsiones, el crecimiento...